Luchadores. Coreografía colectiva, sexto semestre. ¡Luchadores! ¡De dos a tres caídas, sin límite de tiempo! ¡De dos a tres caídas, sin límite de tiempo! ¡De dos a tres caídas, sin límite de tiempo! ¡De dos a tres caídas, sin límite de tiempo! ¡De dos a tres caídas, sin límite de tiempo! ¡De dos a tres caídas, sin límite de tiempo! ¡Esta tradición! ¡Esta tradición! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!